Se le echa este refuerzo por si de pronto la pega falla, ¿si me entiendes? Y para que quede más segura aquí abajo también. ¿Y por qué no desde arriba, porque está pegado con el...? No, 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 es que desde arriba no. El bolsillo va a hacer fuerza más que todo es acá en esta parte de abajo. Acá arriba él no hace fuerza, él hace fuerza aquí abajo. Ahí es donde se despega y esto se dobla. Ah, sí. Bueno, este ya estuvo. Ya quedó ya con los bolsillos. ¿Si ve? Sí. Mmm. Mmm. ¡Gracias!